¿Qué es el Santa Fe? La idea hoy era buscar jugar rápido, salir de atrás rápido, ganar el rebote y partir de ahí jugar. Yo creo que se hizo de la mejor manera con Quiñones, que es un gran jugador. En la mitad no tuvimos problemas y creo que nos llevamos una bonita victoria hoy. ¿Qué les dijo el profe después del partido? No, nada, todavía no hemos hablado. Hablamos ya en el hotel. Ya pensamos en lo que es el jueves Copa Sudamericana. Esperemos que todo salga bien. A propósito, Copa Sudamericana, Jason, ¿por qué no hablamos un poquito de lo que va a ser el partido frente a Nacional de Uruguay? Un equipo copero, yo creo que es un equipo importante. Sabemos de la jerarquía que tiene, pero bueno, tenemos nómina, plantel para superarlo. Esperemos con humildad y sencillez seguir trabajando de la mejor manera. ¿Conocen algo de Nacional? Sí, claro. En cada Copa lo vemos y esperemos poder sacar un buen resultado allá. ¡Gracias!